La entrevista del día con Óscar López Noguera Un saludo a todos los televidentes de Telepacífico Noticias Sábado 13 de mayo, Día de la Virgen María Nos acompaña Monseñor Darío Jesús Monsalve Monseñor, se cumplen 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima Y Cali especialmente le va a rendir un tributo Buenas tardes, bienvenido Muchas gracias 100 años de la aparición de la Virgen en Fátima A tres niños de una zona, una aldea Llamados los Pastorcitos de Fátima Es un acontecimiento que marcó la primera mitad del siglo XX Y que se proyecta hasta nuestros tiempos con el mensaje Que María quiso darle a la humanidad Y por eso esas apariciones desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre Los 13 de cada mes Vamos a conmemorarlas aquí en Cali Comenzando con una gran procesión este 13 de mayo Desde San Fernando una procesión a las 7 de la noche Desde Fátima otra procesión a las 7 de la noche Y confluencia en la plazoleta San Francisco Con la celebración y el homenaje a la Virgen Aquí en Cali hay una devoción muy importante a la Virgen de Fátima Y muy tradicional Es ocasión para que los caleños conozcan Los que nos lo han hecho El Santuario de Fátima Tiene más de 50 años aquí Es una obra hermosísima de arte Un templo majestuoso Lo hemos restaurado Por cierto en la restauración se encontró una imagen muy significativa Un rostro de Jesucristo en la cruz Y probablemente se convierta en una basílica menor Es una solicitud que le vamos a hacer a la Santa Sede Y allí se vuelva un centro de peregrinación Porque la devoción en Cali y en el suroccidente A la Virgen de Fátima es bien fuerte Gracias, Monseñor, por atendernos Con mucho gusto Ya escucharon ustedes esta noche Comienzan las celebraciones por los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima Y Cali Seguramente muchos habitantes además de otras ciudades Van a estar en Cali en esta serie de actividades Esta es la información desde el centro de la capital del Valle del Cauca Con Oscar López Noguera Telepacífico Noticias